Aparte del Folclore, ex integrante de los Carcas y fundador de Tupay. Está casado y con su esposa hoy tienen un dúo que llama por nombre Latidos. ¡Bienvenido, Fernando Torrico! ¡Gracias! ¡Querido Fernando! ¡Qué placer! ¡Gracias, gracias! ¡Qué guapo! ¡No le pasas tiempo, Fernando! ¡No me digas! ¡Pobre! ¡Por aquí, por favor, salude a este grupo! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Maestro, ¿cómo están? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Fernando, debe decir, esta Grisel otra vez me llama, me invita! ¡No me voy a cansar de invitarlo! ¡Quiero que sepa que esta tampoco es la última vez! ¡Yo tampoco me canso de venir! ¡Gracias, Fernando! Bueno, esta vez, en esta temporada, ya lo tuvimos en la anterior, conocemos su historia, su vida, todo, pero ahora queremos la anécdota, una anécdota de no te la puedo creer, por favor. Imagínate, casi son 50 años de música. ¡Guau! Es que empezó a los 5 años. No, mi primer disco grabé a los 9 años, por lo tanto. ¡Qué guapo! Con razón. Canciones a la madre y todo. Ah, sí, en los actos cívicos y toda la cosa. Bueno, pero mira, en 50 años nos han ocurrido tantas alegrías. ¡Claro! Y cuando me preguntó producción, yo no sabía cuál contar. ¡Cuál de todas! Pero hay una que siempre me acuerdo, porque en ese tiempo, habíamos dado un concierto en La Paz, con los Carcas, estábamos en el mejor momento. ¡Ya! Y me acuerdo que el Teatro al Aire Libre estaba full, era un sábado. ¡Ya! Y estaba así, gente quedó afuera. Estábamos estrenando, creo, Chuquiago Marca. ¡Uy, uy, uy! La canción entonces. ¡Se encanta! Estaba ahí y fue un éxito total. La cosa es que al día siguiente, 7 de la mañana, salía nuestro vuelo a Cochabamba. Y bueno, teníamos unas caras de campeonato, ¿no? Unas resacas también, seguro, ¿no? De campeonato. Sí, porque sabes que siempre hemos estado en ese mundo de la música y bohemios y todo. La perdición. Músico, pues, ¿no? Hemos cambiado. ¡Ahora sí, ahora sí! Y recuerdo que llegamos en un minibus al alto, abrimos la puerta y había una familia así entera esperando ahí en el alto, ¿no? Pero han debido ser, no sé, unas 20 personas, pero que eran una sola familia. ¡Ay! Y se acerca la señora y me dice, por favor, una fotito. Y yo, claro, me voy y el Illimani atrás, todo, ¿no? Y me voy al medio de la familia y ella se acerca y me dice, no, joven, sáquenos usted. ¡No! 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 Yo y ellos, o sea, que están en el concierto. ¿Qué papelón? ¡No! ¡Niego al suelo! ¡Ay! Como era en rollo, con ese tiempo no había celso. ¡Claro! Tenía un dolor en el corazón. Voy a gozcar a la familia Illimani y a toditos sin cabeza. ¡¿Qué? Y ahora la señora, ¡ay, con razón! No, 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 mentira, no me vengué. La venganza no. Vendió vengarse porque quedó el peguro que la... ¡Ay, ay, ay! La alma y envenena. Pero cómo cuesta no vengarse cuando se tiene la oportunidad. No, no. Quería hacer eso, fuera de broma quería hacértelo después. O sea, la pensó. La pensé. La pensó, dijo, aquí, pero ahí su corazón bondadoso, dijo, no, ahí nomás, está bien. La familia, que cuando revelen que sean bonitos, recuerden que no se llevó a buen recuerdo. Pero usted ya estaba así, ya en la pose, ¿no? No, yo ya estaba ahí. Claro. Me sacó. ¡Ay, no! ¡Ay, no!